Es muy importante reconocer a las víctimas del terrorismo, porque si no estaríamos haciendo una doble injusticia, en realidad las volveríamos a matar. Habrían muerto en un atentado injusto, incomprensible, indefendible, y después las mataríamos en la memoria y las condenaríamos al olvido. Es una doble muerte, por justicia, por dignidad, por memoria, por bondad. Hay que reconocer y recordar a las víctimas del terrorismo. ¿Qué habría que hacer con las víctimas españolas del terrorismo en Argentina? De entrada, que los españoles se preocuparan de ellas. Es decir, que en España supieran, recordaran y quisieran recordar que hubo españoles que murieron en atentados terroristas en Argentina, que es algo que parece que no existe. Recordarlo, saberlo, levantar el dedo para, como mínimo, hacer un memorial y levantar la voz en su recuerdo. Pero, al mismo tiempo, recordar también que las víctimas no tienen nacionalidad. Cuando alguien muere en atentado terrorista, cuando un terrorista decide matar a una persona en nombre de cualquier causa, esa víctima pasa a ser una víctima del mundo, pasa a ser universal, pasa a ser de todos. En lo local, por tanto, quizá un poco de movilización de la memoria y de la dignidad por parte de España. En lo global, una víctima más, asesinada en nombre del terror y de la más absoluta ignominia. ¿Por qué debe combatirse el terrorismo? Porque el terrorismo es el fin de la civilización. El terrorismo es el fin de la modernidad. El terrorismo es el fin de la libertad. El terrorismo no solo mata la vida, mata la convivencia, la tolerancia, mata la cultura, mata las sociedades modernas, mata la democracia, mata todo aquello en lo que hemos creído y aquello que nos ha conformado como seres humanos libres. No hay ninguna causa que justifique el terrorismo. Y cuando alguien mata en nombre de una causa, no solo mata su causa, sino que mata de alguna manera a la humanidad. Lo que ha hecho el gobierno argentino, dividiendo a las víctimas en función de quién las mató, es una perversidad, es una maldad, y es un urso malvado y perverso de la democracia. No es posible que una sociedad libre discrimine en función de qué bala lo mató. Si lo mataron los marxistas o las organizaciones comunistas, ya no es víctima. Ese niño de dos años, ese pobre policía que vino de los pueblos del norte muerto de hambre y que tenía un trabajo que ganaba cuatro pesos y que lo mataron para convertirse en miembros de una secta, aunque sea una secta ideológica, no son víctimas. Esa mujer que acompañaba al marido y explotó en una bomba, todos ellos no son víctimas. Han desaparecido de la historia, de la memoria, no tienen derecho a la justicia. Me parece impresentable, me parece malvado, me parece un uso violento de la memoria. Las víctimas que han caído bajo la ignominia del terrorismo se unifican todas. Y cuando unas son olvidadas, despreciadas, ninguneadas, vuelven a ser asesinadas. El gobierno argentino, olvidando a las víctimas del terrorismo, las vuelve a matar. Y por tanto se convierte en coautor, en copartícipe, en cómplice de la maldad terrorista. ¿Cómo es posible que aquellos que un día decidieron que tenían el derecho a convertirse en dioses y matar a gente en su nombre y en sus ideas, sean ahora héroes nacionales? Y puedan estar en gobiernos, gobiernos que desprecien a sus víctimas. Que alguien le diga a los padres de esos niños que murieron que sus hijos eran culpables. ¿De qué? ¿De pasar por ahí? ¿De vivir? Me parece repugnante que en Argentina los culpables de atentados terroristas se hayan convertido en una especie de chicos buenos que querían ayudar a su país. Pero si querían convertir a Argentina en una dictadura comunista, por Dios. Habrían pasado de una dictadura fascista a una comunista. Yo lo que pasa en Argentina no lo entiendo. Tampoco lo entiendo en cualquier otro lugar del mundo si pasara, pero me parece un desprecio profundo, no lo puedo entender. Cada vez que veo que algún colaborador de las ideas revolucionarias más violentas está mimado por el gobierno, pienso que desprecio a los valores de la libertad. ¿Qué gobierno tan corrupto respecto a esos valores? Me repugna. Es difícil hablar a los muertos. La única posibilidad que tenemos es de poner voz a la voz que ya no tienen. De poner alma al alma que perdieron. De poner lágrimas a las lágrimas que no pueden ya dejar caer. Mi voz, mis lágrimas, mi alma, mis emociones, para ellos. Los que perdieron la vida de la forma peor, en nombre de nada. Y después han perdido la memoria, en nombre de la ignominia, del sectarismo, del maniqueísmo, de la tejivización de la historia. Mi recuerdo, mis lágrimas, mis emociones, mis palabras para ellos, los que se quedaron sin voz. La feidad de la vida es la manera quehet problemas. ¡Gracias! La feidad de la vida es la misma. La feidad de la vida es el que se quedaron sin voz. Si se quedaron sin voz. La feidad.